Música Música Y esos son los malatrales, venga Música Música Y en la pantalla Nos pasan el salatrales 2021 La música en vivo Orquesta Llavego 2021 para Tiveca Seguimos haciendo la mejor música de Carnaval del Mundo Música 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 Felicidades a los dos amigos a nuestro pato en el barrio de San Andrés y al lado de San Pedro Este es Orquesta de Atenas del Sorte Y eso es Orquesta de Atenas del Sorte ¡Venga! Todo fue los haritos de la guerra Y llegó su papá Orquesta de Atenas del Sorte Y la vida de Atenas del Sorte ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!